hola qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia amigos yo le invito a ver este contenido hasta su final ya que esto está súper interesante comencemos amigos nicolás es un joven que está viviendo uno de los momentos más apretado de su vida pues él está viviendo en carne propia como sus padres cada día están discutiendo pues ya no se entienden entre sí y la relación de ello no tiene sentido los padres de nicolás pues han tomado la decisión de llevarlo a un psicólogo para que él pueda pues supuestamente ello asimilar el divorcio que ellos están por hacer pero ya nicolás lleva mucho tiempo escuchándolo discutir día tras día y verdaderamente según lo que él expresa él le da lo mismo que ellos estén juntos o que estén separados pero su padre es tan empeñado en que él vaya a un psicólogo aquí podemos ver que en su primer día donde llevan a nicolás al psicólogo pues hay una joven muy hermosa que se queda observando lo está joven pues no le quita la mirada de encima a nicolás tanto así que él toma la decisión de salir a tomar un poco de aire y ellos se encuentran pues ella sale detrás de él para sacarle conversación aquí podemos ver que ellos se han encontrado pues y se conocen entre sí ella le dice mi nombre es lilly y él le dice mi nombre es nicolás ella le da le deja su número telefónico para cuando él tenga tiempo pues le escriba y ellos puedan conocerse aún más otra parte amigos mío luego de la cita con el psicólogo podemos ver que amanda la madre de nicolás pues se encuentra en el dicho y está conversando con don tomás y le está contando lo que está aconteciendo en su casa pues ella le está pidiendo un consejo a don tomás y ya le dice que la situación entre ella y su esposo pues ya no puede seguir era tomado la decisión de marcharse de la casa y ellos antes de tomar la decisión de llevar a nicolás a un psicólogo para que esto no le afecte ya le dice a don tomás que nunca pasó por su mente que su hijo se iba a criar el hijo de su padre pues don tomás le dice el hecho que tú te desapartes de tu esposo que te divorcie de él eso no quiere decir que nicolás se críe lejos de su padre pues él puede ir de vez en cuando buscarlo juntarse para así compartir como padre e hijo así que tomen bien las decisiones que están por tomar dice nicolás perdón don tomás por otra parte podemos ver que nicolás pues le escribe a lily y ella inmediatamente les responde y le dice estaba esperando que me escribiera y aquí podemos ver que ellos comienzan a tener una hermosa conversación con la cual se conoce y ambos pues se declaran que se cae muy bien entre sí podemos ver que están tan emocionado que las horas han pasado y ya está de madrugada y aún así siguen escribiendo dos unas semanas después podemos ver que ellos se han reunido nuevamente en el consultorio del psicólogo que ambos van a consultar bueno aquí podemos ver que ellos como siempre pues se desapartan de sus padres para encontrarse y poder conversar libremente justo en ese momento llega la madre de lily y le dice te estaba estaba buscando pues cada vez que llega a tu turno nunca estás cerca y le pregunta quién es ese chico y él responde yo simplemente iba subiendo a la escalera trostece y ella me ayudó a levantarme pero la madre no cree nada de lo que él dice tanto así que cuando se marchan pues cuando llegan a la casa de lily la madre de lily le dice quién es ese joven y ella le dice simplemente lo ayudé a levantarse y la madre le dice yo no nací ayer dime la verdad quién es ese joven por otra parte podemos ver que nina la hermana de lily pues le dice a su madre que va a salir a encontrarse con marco pero esto es mentira porque marco quien era su novio ya terminó con ella hace aproximadamente una semana pues ella está muy triste porque dice que sus padres simplemente les prestan atención a lily amigos al parecer lily tiene una enfermedad cual todavía no lo sabemos por eso te invitamos a que vea nuestro próximo contenido para que no te pierda el desenlace de esta historia contamos con tu apoyo y tu colaboración por eso te pedimos que te suscriba a nuestro canal para que seas parte de esta gran familia hasta la próxima